El curso lo están haciendo casi 600 personas, desde Río Mayo, Facundo, allá bien al sur, hasta nuestra zona, y entonces es un curso de formación que se hace todos los años presencial, que este año es virtual, y bueno, la sensibilidad particular del Papa con los temas sociales hace que nos mande un mensajito para este cuarto tema, que es la diaconía social, el servicio social. Que todos los que quieran ver pueden entrar en la página del mismobarro.online y ahí encuentran el mensaje y también el cuarto tema. Sentir que esto que sale del corazón del Santo Padre, que es mirar y dejar latir el corazón, así dice el mensaje, lo está diciendo para vos, lo está diciendo para nosotros, lo está diciendo pensando en el que está en el departamento, la abuela o el abuelo solos, en el video dice, hay miles de niños y de viejos o viejitos, dice, que están al borde del camino solos, bueno, que sea un mimo del Papa, de nuestro Papa, que se acerca a cada uno. Nosotros funcionamos desde el distanciamiento, entonces tenemos algunas prerrogativas, entre las que se incluyen estas, de es por los espacios físicos, poder tener misas con alguna cantidad de gente, siempre con prudencia, siempre diciendo que el precepto, no están obligados al precepto durante este tiempo, que los más grandes o los que son grupos de riesgo, mejor que los sigan viendo por la tele, esas cosas seguro, pero también venir con el distanciamiento debido, acá también conversan, se anotan y conversan conmigo, lo mismo con todos los curas de Rawson, de Trelew, de Madryn, de Gaiman, de Dolabon, con el debido distanciamiento y con turnos para confesar, hay mucha gente angustiada, hay mucha gente que se le está haciendo muy pesado, bueno, hacer ese espacio también.